Vamos a empezar hoy a dar más zoom. Móní, vos nám món, Ván sí, sí, já móní, vos nám món. Ván sí, sí, já móní, Ván sí, sí, já móní, vos nám món. Ván 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 sí, já món. Ván sí, já món. Ván sí, já món. Ván sí, já món món. Ván sí, sí, ja món món. Ván sí, sí, sí. Ván sí. copa para comprobar esto. Bueno, estoy muy alegre de estar vuelta en América del Sur porque estoy, estamos ya preparando y terminando las preparaciones para la ceremonia más grande de cada año, ceremonia de los ancestros o de los antepasados. Y esta ceremonia, su nombre en chino es Ta-Mong-Shan-Shi-Shi. Mong-Shan es el nombre de la montaña en antigua China donde esta ceremonia fue compilado y diseñado por un maestro llamado Pu-Tong Fa-Shi. Pu-Tong significa inmóvil. Y esta ceremonia específicamente es para transferir méritos a los seres en fantasma hambriento y también seres que están en infiernos. Usualmente esta ceremonia, su versión abreviada abreviada se hace todos los días a las cinco y media de la tarde en el templo donde damos comida, convertimos comida a energía que puedan ser consumidos por los seres fantasmas hambrientos y los seres invisibles. Y este es el texto que utilizamos en chino y lo tengo traducido o la maestra Tzauzán y los laicos en Argentina tradujeron esto a español y les voy a compartir y si así pueden compararlo con la ceremonia que está en el web. Ok, ¿pueden verlo? Ya, es un PDF. Ahí está. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí, desde aquí. Esa ceremonia, lo que nosotros tenemos que hacer en preparación es como convocar a todos los seres kármicamente conectados con nosotros, sean seres que nos llevamos bien en días pasadas o tuvimos problemas. Es decir, nosotros invitamos a todos los seres. Entonces, uno tiene que tener una mente muy abierta cuando hace esa ceremonia. No es solo para seres queridos, más hay que hacerlo más a seres que tenemos deudas con, que hemos dañado en vidas pasadas. y ya saben que en el contexto budista nosotros creemos en la conciencia que ha vivido en diferentes vidas pasadas y esta vida presente y hacia vidas futuras. Entonces, seamos tres periodos de la vida o de la existencia, de renacimiento. Entonces, tantas vidas pasadas hemos dañado a seres y usualmente preguntan, ¿cuántas veces hay que hacer esa ceremonia para quedar bien con todos los seres? Bueno, dígame cuántas vidas viviste y tal vez podemos calcular, pero si ha sido infinitas vidas pasadas, entonces, creo que vale la pena siempre seguir haciendo esta ceremonia y transferir méritos a todos los seres que tuvieron conexión con nosotros en vidas pasadas y que llegan a esta vida nuestra. Y en esta vida, especialmente los seres queridos que tenemos en nuestra memoria, queremos también que estén bien, y los seres que no nos llevamos bien, queremos resolver la situación con ellos, entonces, cuando uno hace esa ceremonia, puede transferir méritos hacia todos los seres, y esta ceremonia empieza con la parte de purificación, ahora, purificación es purificar el altar o los altares, sepan que aunque todos vamos a hacerlo online, pero el lugar donde se invitan todos los seres invisibles de diferentes reinos va a ser aquí en la sala de Buda del templo son cuando aquí en Brasil, entonces, literalmente, ustedes tienen que visualizar que ellos vienen a este local, y cuando nosotros hacemos la purificación, entonces, ustedes también piensan en la purificación de los altares aquí en el salón del Buda, y se empieza desde el altar principal, en frente del altar principal, con la purificación, y es muy importante que sepan, aunque tenemos mucho canto y mantras para recitar, pero no se preocupen, lo más importante es concentrar en lo que se está cantando, las letras, el significado, por ejemplo, oración del agua bendita, o purificación, oración de purificación, entonces, uno visualiza que los altares están siendo purificados, esa idea, y hasta uno si sabe cantar, buenísimo, y si no, no importa, es nada más seguir el canto, y ahí, pero leer la traducción en español, porque te dice sobre qué es lo que se está cantando, y en la purificación, usualmente se recita el nombre del Buda, Bodhisattva, Avalokiteshvara, de la gran compasión, tres veces, y ahí se empieza con la purificación, mantra de la gran compasión, y de nuevo, no importa si no pueden seguir, y muchas veces le digo a la gente, en vez de estar frustrado de seguir el mantra, es mejor concentrar en una palabra, gran compasión, o dos palabras, la gran compasión, gran compasión, gran compasión, mientras nosotros estamos cantando y haciendo la purificación, ok, y simbólicamente lo que se hace es se toma un vaso con agua adentro, agua purificada con ese mantra y lo esparciamos por todos los lugares, y es simbólico, no es que si no se moja un rincón, ya no se purifica, no, lo que yo hago cuando estoy haciendo esto, es haciendo una visualización de que ese mantra llegue a todos los rincones dentro del lugar de la práctica, entonces es como marcar territorio limitación del lugar de práctica y eso permite que todos los protectores del Dharma, Buda y Bodhisattvas pueden acompañarnos y también marcar ese territorio para que todos los seres que no quieren participar por lo menos no nos van a perturbar dentro de ese local. entonces ahí va y vamos y este año les quiero comentar que hicimos algo para que sea más fácil para seguir para ustedes entonces he puesto timestamps como tiempo y quiero mostrarles esta parte aquí vean hemos puesto un timestamp el tiempo y esto está grabado con el video que en qué parte está y nosotros aquí en el en el en sala de Buda estamos haciendo exactamente la misma cosa en ese tiempo si uno se pierde solo tiene que mirar el el tiempo que está en el video y a ver a dónde está aquí en el programa espero que no se pierdan pero hay forma de encontrar ok es como pusimos estampilla de tiempo ok volvemos al texto entonces es la purificación que estamos haciendo y cuando se termina la purificación se recita tres veces a homenaje al bodhisattva majasatua rey del dulce rocío y de ahí nosotros empezamos a recitar sobre Buda Amitava ok que viene aquí y entonces desde el altar interno es el altar principal o se llama altar del dharma ok nosotros tenemos que ir y caminar hacia altar de los placares nombres con todos los nombres que ustedes nos han dado y que hemos escrito y impreso y colocado allá en ese altar ahora hay alguien que dice siempre pregunta ay pero maestro me olvidé de colocar cierto nombre no se preocupen realmente los nombres escritos también es simbólico simbólico para que la persona participando sepa que ha puesto ese nombre pero si uno se ha olvidado de cualquier nombre solo tiene que convocar en la mente esa persona ese personaje y ya es como la llamada va a salir la invitación va a salir no es necesario que esté escrito en el papel el papel insisto que es también simbólico y ahí se se recita homenaje al Buda Amitava y entonces ahí y cuando llegamos hasta el altar de placas altar de nombres entonces ahí es como cuando recitamos Sutra de la esencia de Prajnaparamita voy a cambiar al texto en website es aún más claro y tiene estampilla aquí ok entonces ahí ven altar de los nombres ok y aquí es donde se convocan a los recién fallecidos usualmente dentro de 49 días de fallecimiento y también a los seres en reino fantasmas hambrientos se pueden convocar durante esta etapa de la ceremonia entonces se empieza con purificación y después la invitación de los seres kármicamente conectados con nosotros ok y ahí se recita esto ya saben el suta del corazón en español en portugués y en chino y después ahí vamos a mantra de renacimiento sigue se sigue y ven aquí en la estampilla ahí te da te dice donde estamos en el video ok en relación a esa ceremonia ok y ahí entonces se hace una convocación invitación de los seres kármicamente conectados y de ahí una vez hecha la invitación vamos al altar de afuera o altar externo altar externo principalmente para un templo es para invitar a todos los seres que están vagando como cercano al geográficamente al templo y de ahí nosotros recitamos o cantamos homenaje al Mahasalva apariencia de rostro quemado también es una manifestación de una de un bodhisattva de compasión y se recita sutra del corazón ok todo esto y cuando se termina ya hacer la invitación entonces volvemos al altar interno o altar del dharma ok y ahí en el altar del dharma se se recita elogio al budha amitava porque después se tiene que recitar a sutra amitava ok y ya ven a la estampilla aquí el tiempo ok y aquí yo como soy el maestro que preside la ceremonia tengo que subir al trono de dharma que está colocado en el centro del altar interno ok altar del dharma y ahí me siento y después se recita y empezamos a recitar a sutra de amitava ok hasta aquí todavía no en el altar interno no hay convocación todavía ok y vamos así y les sugiero todos a leer este sutra antes de la ceremonia para tener una idea de lo que se habla de ese mundo del budha amitava en donde podemos enviar todos los seres conectados con nosotros a ese mundo para que puedan acceder al dharma y estar con budas y bodhisattvas ok y entonces ahí se termina y se canta un gran elogio al budha amitava que es como un canto muy muy solemne y también es considerado como canto importante entonces y también es muy la gran grandiosidad de ese canto es impresionante y se canta eso y después se puede descansar y se descansa hemos colocado 10 minutos ok aquí para descansar ok entonces vuelvan ahora hasta aquí quiero decirle algo muy importante es que mismo que si uno estuviese participando dentro del salón de buda no se puede beber agua adentro es decir el territorio marcado con purificación es el lugar de práctica y todos los practicantes humanos adentro no debemos tomar agua o comer adentro porque porque todos los seres conectados con nosotros están invitados imaginen si usted invitan a a una a alguien a tu casa y en vez de ofrecerles algo primero uno empieza a beber y comer primero y ellos se están quedando así mirando no eso no es cordial y también es mala educación y también puede generar rabia en ellos entonces lo que uno hace es que uno si quiere beber algo o comer algo si necesita es que durante el descanso uno va afuera va al baño y toma agua y después vuelve ok nosotros aquí en el salón de buda adentro no tenemos no podemos beber ni comer usted en su casa como que no están invitados a su casa están invitados aquí en el salón de buda entonces está bien pero les quiero enfatizar que tengan en cuenta que todos los seres conectados están invitados entonces mantengan ese respeto y también esa cordialidad ok y entonces volvemos a la ceremonia en diez minutos y ahí empieza la parte de que hay que invitar a seres de en los infiernos y cuántos infiernos hay hay diez hay ocho hay infinitos infiernos de acuerdo con la retribución de cada ser entonces entonces seres infernales son reinos infernales son espacios lugares en que un ser va a sufrir todas las como se dice punición y también retribución de todos los actos malos hechos que causó daño muy terrible y causó mucho sufrimiento en los seres y uno lo va a sufrir también en esos reinos y ahí se recita verso de creación de la mente es que uno tiene que creer que la mente es poderosa que puede mandar que puede convocar seres que puede invitarles puede también ayudarles y aliviarles sufrimiento uno a través de la de la fuerza de triple joya de buda y bodhisattvas entonces uno puede hacer ese acto pero con la mente concentrada y se recita eso y después se dice mantra para la destrucción del infierno o los infiernos ahora está en la parte específicamente de abrir la puerta de infierno y también es simbólico pero lo que hacemos simbólicamente es golpeamos la puerta del infierno entonces uno recitando ese mantra y después uno golpea la puerta y uno visualiza que la puerta se abre la puerta grande se abre y se abre aquí y aquí en el portugués y creo que en el español tenemos la la explicación voy a voy a ver si hay explicación de descripción de cómo cómo visualizar sí hay existe entonces uno uno puede visualizar de acuerdo con eso y eso es la puerta abre el infierno abre y imaginen que adentro es todo ardiente ahora infierno hay infierno de fuego y también infierno de 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 hielo es decir que congela o que quema entonces no es sólo a fuego sino también puede ser de de mucho frío ok como en los polares y mantra de la convocación universal entonces uno convoca a esos seres todos los seres entonces uno realmente tener nombres es como para poder surgir ese gran deseo de que ellos no sufran más entonces pero lo más importante quiero convocar a todos los seres carámicamente conectados conmigo no importa cómo ha sido nuestra relación pero quiero que vengan y participen aquí en esta ceremonia y que puedan tomar beneficios pueden beneficiarse de esta ceremonia y mantra para desatar a nudo nudo de odio es porque a los seres de fantasmas hambrientos y también seres infernales cuando se juntan real ellos son de de una disposición más de enojo de rabia entonces muchas veces se se pelean entonces ese mantra es para suavizar y uno tiene que pensar vamos a practicar armoniosamente entre todos nosotros y ahí empieza a la ahí venimos hasta primera palestra o primera conferencia del maestro y ahí es cuando yo hablo en chino y en portugués y ustedes lo que sí pueden hacer es tal vez leer lo que está en lo que se dice yo he modificado la la conferencia a más como yo daría una conferencia a a los a seres vivos entonces pero uno puede leer eso mientras yo estoy leyendo el material entonces el primero es incentivar a ellos a como querer tomar refugio entonces y ahí habla el contenido es es muy obvio entonces se habla de la toma de refugio y que porque es importante para ellos tomar refugio porque seres en fantasma hambriento y también en infernales ellos sufren y por falta de méritos no pueden salir de esos reinos pero al tomar refugio en esos estados inmediatamente tienen una posibilidad de salir de esos reinos a malvados entonces entonces porque hemos convocado a ellos a estar con nosotros en ese salón de Buda entonces ahora incentivar a ellos a tomar refugio en triple joya primera su conferencia habla de causa y efecto y de todos los seres porque hay que arrepentir que estamos haciendo en esa ceremonia y después segunda se habla más sobre tomar refugio en triple joya y incentivarles a tomar refugio y después se canta la parte entonces aquí lo más importante de nuevo es que uno si puede seguir seguir el canto si no es seguir el significado ahí está habla refugio en el Buda en el Dharma refugio en el Sanga y que es el Buda Dharma y Sanga así y sigue con tercera conferencia del maestro y habla de arrepentimiento porque hay que arrepentir y el arrepentimiento es la parte muy importante porque realmente según los sutras cualquier ser que ha renacido en reinos malvados solo necesitan surgir pensamiento de arrepentimiento de haber hecho daño a los seres eso es tan fuerte que puedes liberarlos del reino porque recuerden ellos no tienen cuerpo carnal son cuerpos de energía es un cuerpo más sutil pero invisible entonces para ellos es nada más la mente la conciencia si siente arrepentimiento eso genera muchos méritos y con todo lo que nosotros estamos canalizando juntos online y aquí en este lugar entonces esa energía esa transferencia de méritos es suficiente para que ellos salgan del rey de los reinos malvados y no tienen que es decir después de la ceremonia ya no necesitan volver a sus respectivos reinos ahora existen o no seres cada año que vienen solo para comer si yo les aseguro vienen comen y porque no han arrepentido no han tomado refugio solo toman esto como entra por una oreja y sale la otra no le hace no hace caso a las conferencias puede ser porque están esperando solo para comer entonces ellos van a volver a los reinos malvados ok y entonces y aquí arrepentimiento es muy importante como uno entonces como ayudamos a ellos primero nosotros tenemos que estar en el modo de arrepentimiento nosotros tenemos que arrepentir de todos los daños hechos a todos los seres kármicamente conectados sean seres queridos o no queridos y desgraciadamente muchas veces nosotros dañamos mucho más a seres queridos que no queridos diciendo cosas haciendo actuando o pensando cosas que no 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 corresponde y causamos daño así entonces uno tiene que arrepentir de eso y de tantas vidas que ha sucedido todas esas acciones malas ok entonces entonces ahí en arrepentimiento y hay uno hay que seguir el canto y este canto es tiene es es muy triste es un canto de arrepentimiento entonces la forma cantada también incentiva a uno a arrepentir y parte de una visualización que se puede hacer que nosotros hacemos es mientras arrepentimos también pensamos que nuestro cuerpo es como si estuviese todo sucio y negro con tintas negras entonces arrepentiendo nosotros vamos a ir perdón estamos aquí todavía entonces uno va a ir como limpiando y que toda esa tinta negra sale va hacia abajo se limpia de nuestro cuerpo y dejando nuestro cuerpo limpio y lúcido y la cuarta conferencia tiene que ver con hacer voto voto de hacer surgir el voto del despertar de querer despertar de querer salir de ese matrix de samsara de este salir de nuestro apego al yo y a lo mío y todos los fenómenos que debido a ese apego y las elaboraciones conceptuales estamos así creando sufrimiento y sufriendo y causando daño entonces hacer voto de querer salir y también ayudar a otros seres a salir y la quinta conferencia entonces ahí estamos yendo ya a la parte de dar comida muy importante porque les digo muchos seres vienen tal vez no escuchan ninguna palestra pero están ansiosos de comer y el año pasado cuando hicimos esta ceremonia yo recuerdo lo que sucedió era la parte cuando yo hice ahora vamos a dar comida a los seres y entonces hice el signo para empezar y ahí simultáneamente internet se cortó y el servidor para esto y también aquí el templo la luz se apagó es decir tanta energía de tantos seres ansiosos para comer entonces este año tenemos que ser más enfocados y porque hay muchos seres y ya saben por la pandemia creo que hay muchos más seres para ayudar entonces en la quinta conferencia entonces ahí vamos a la parte y muy más importante es mantra para abrir la garganta entonces aquí según los sutras el Buda dijo que los seres en fantasmas hambrientos no es que no tienen no es que no tiene acceso a comida sino que comida viene y no puede ser tragado llega a la garganta y se quema y no pueden tragar entonces hay que abrir la garganta entonces lo que nosotros podemos hacer como visualizando así uno puede tragar saliva y hacer así y pensar que estoy abriendo la garganta y cuando abriendo la propia es como todos los seres abriendo con nosotros entonces la visualización implica que uno hace el acto uno se concentra y también visualiza y sabe que todos los seres están como imitando a nosotros nuestras acciones nuestro pensamiento ok abrir la garganta y después esto mantra para otro lugar de precepto tiene que ver con limpiar la mano con incienso eso es parte mío que tengo que hacer para convertir comida y ahí viene mantra para transformación de comida y ahí es cuando uno recitando ese mantra o solo escuchando uno imagina visualiza fideo arroz comida multiplicando multiplicando y cuánto no importa que llegue hasta el el gran espacio que montañas de comida comida vegetariana comida compasiva comida que uno le da gusto comer que todo eso y uno imagina que está así por todos lados y verso de agua fresca digamos ahí empieza la parte sobre agua es como uno tiene que visualizar mantra de dulce ambrosia creo que es la traducción en español es como agua ellos también tienen que beber entonces agua que agua fresca sea como un lago un gran lago enfrente a uno visualizando y ese agua es inagotable es tanto tanto y que todos los seres puedan disfrutar de ese agua eso es mantra de la rueda de agua como una palabra que significa que agua sigue 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 y no se acaba ok ahora viene a mantra de océano de leche que es eso es cuando hay seres que ni pueden tragar comida como que convertimos anteriormente entonces ellos necesitan nutrición entonces ese agua que refresca ahora visualizamos que ese mismo agua se convierte en agua de leche ok y no es leche de vaca sino leche de nutritiva leche de color blanco así y que tiene mucha nutrición como ensure ensure esa lata de comida esa bebida wow que le da mucha energía y también nutrición ok y ahí toda esa comida después de que lo visualizamos lo bendecimos con la invocación de los siete budas y ahí se recita nombre de los budas ok y se se canta que queremos que todas esas comidas convertidas energía digerible que sea compartido con todos los seres entonces por eso se canta esto y ustedes insisto que no es el canto sino que es el significado uno puede leer las letras sea en portugués o en el español que ya les envié en el grupo ok y ahí ya estamos llegando a fin de la comida entonces ahí después de comer ahí todavía no 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 termina sino que hay que recitar Sutra del corazón ok para que todos los seres resisten con nosotros y después de eso mantra de renacimiento a tierra pura es decir que para todos los seres que están en reinos malvados nefastos tengan esa oportunidad de renacer en la tierra pura de la mitaba ok y ahí se hace una transferencia de méritos es como sadhu 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 este banquete de tanta comida y bebida y que todos los seres estén bien es como transfiriendo méritos deseando bien ya y ahí se dice la sexta la sexta conferencia y ahí es cuando bajo del altar de Dharma y ahí usualmente leo como lo que llamamos plegaria y en el plegaria recita nombre de Buda se canta se refiere al lugar se refiere a todo lo recitado y se refiere a lo que la plegaria habla es que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento de samsara y ahí básicamente ahí termina la parte de dar comida entonces empezamos repasando un poco con purificación y después invitación de los seres diferentes seres y después volvemos y después hacemos las como se dice toma de refugio de voto de arrepentimiento y después hacer votos universales y después se da comida como un banquete y ahora vamos a hacer un cierre es como despedirnos de ellos de todos los invitados y por eso ahí viene a la parte de recitación de nombre de Buda y ahí después de cantar esto se camina hacia altar de los nombres ok y enfrente al altar de los nombres se cantan nombres de los bodhisattvas Avalokiteshvara Mahasama Pravta y también de de asamblea de bodhisattvas en en tierra pura ok y ahí es como guiando todos los seres con nosotros que ellos salgan del lugar de sufrimiento y que puedan renacer en tierra de Amitava o reinos como se dice benignos buenos y como siempre si hay una invitación y hay una despedida entonces también vamos a transferencia a altar externo para despedir de los seres fantasmas vagabundos y todos los seres alrededor del templo y ahí es cuando nosotros recitamos Sutra del Corazón y viene la parte de mantra durante la parte de la mantra de renacimiento de tierra pura ahí seguimos ese mantra de tierra pura durante ese tiempo es cuando tomamos todos los papeles impresos con los nombres y lo vamos y simbólicamente de nuevo lo quemamos es como vuelve y que ellos salgan ya de los reinos malvados y yo como el maestro que preside la ceremonia siento más en la invitación durante la invitación y después también en la despedida especialmente en la despedida en mi experiencia muchas veces ya hace desde 2011 que estuvimos haciendo yo aquí en el templo es que siento alegría pero me salen lágrimas lágrimas que son representantes de todos los seres están saliendo de su sufrimiento las lágrimas me salen no porque yo siento triste yo me siento muy feliz y siento agradecimiento de los seres que participan en la ceremonia pero las lágrimas son de alegría de alegría de ellos así y después entonces cuando se termina de quemar las placas de nombres entonces ahí transferimos méritos y después volvemos al altar de dharma altar interno y ahí es cuando se hace una transferencia universal general de todo lo que hemos hecho hoy y también ustedes realmente desde hoy o desde que supieron de esta ceremonia ya tienen que estar haciendo práctica como recitación de nombre de Buda de Sutra del Corazón de Luis Viense Sutras para transferir méritos todo durante esta ceremonia del domingo ok y se recita se canta los tres refugios y ahí se termina la ceremonia de antepasados ok en total la ceremonia dura cuatro horas y media ok y no de medir ay que largo no nosotros estamos con las piernas cruzadas y cantando y no moviendo esto es duro usted solo tiene que estar en casa todo confortable con sus almohadas sus afrasadas a sus bebidas no no galletitas pero tal vez bebida está bien ok pero nosotros aquí estamos realmente en como en la en la línea de batalla ahí recibiendo a todos los seres y ustedes solo tienen que invitarlos y nosotros nos ocupamos de de convertir comida ok y ustedes también pero aquí más ok entonces no es nada duro cuatro horas y media así se va ni notamos ok pero es tan importante ¿sabe por qué? porque una oportunidad para hacer una ceremonia así con maestros monjes y en un lugar así y todos juntos es difícil de convocar esa situación dificilísimo ok entonces hay que aprovechar y unir nuestra mente para ese propósito ya y transferir méritos a los seres recuerden seres queridos no nos van a cobrar pero usualmente seres que tenemos deuda con nos cobran cuando estamos débiles y esta situación de la pandemia y les aseguro no va a terminar el fin del año no va a terminar el fin del año va a terminar delta y viene todavía lambda lambda variante está esperando a tomar efecto de de Perú ok entonces estamos hablando de de que es como la naturaleza nuestro karma colectivo está cobrando en este momento y cada uno individualmente tiene que hacer propia práctica porque es la única forma que pueden sobrevivir esa situación y también salir más fuerte ok y si usted dice ay no sé no sé si cuántos seres ha causado sufrimiento no entonces solamente pensando en 4.5 millones 400 500 mil millones de personas que murieron hasta hoy en la pandemia eso ya son suficientes para nosotros dedicar esa práctica a ellos ok entonces vámonos y vamos a hacerlo bien y ahí esto es mi presentación y hemos recorrido algo en solo 40 a 50 minutos lo que va a durar 4 horas y media ya ok ya bueno nada más así los que saben y han repasado este material ya saben como lo lo importante entonces como para preparación ya saben tienen que hacer tareas tienen que recitar nombre de Buda de Bodhisattva lo que quieran hagan alguna práctica meditación también puede ser qué hacer ese día recuérdense el día anterior duerman bien duerman bien no duerman durante la ceremonia ok es que estén concentrados cuatro horas y media así así mente unida unificada alineada no distraída sin ninguna distracción practicar y sintiendo enviando la compasión por todos los seres sufridos así y si pueden y no pedir a todos los familiares por favor estoy haciendo una práctica muy importante déjenme en paz salvo que hay un fuego que incendio no me llamen por favor ok y qué importa incendio no importa incendio aún incendio siguen la práctica terremoto incendio inundación no importa hay que hacer la práctica y se alivia todo ok bueno solo eso entonces ah entonces el domingo vamos a hacer la práctica y como es una ceremonia muy muy que requiere mucha concentración entonces el lunes déjenme descansar un lunes y después retomo la semana que viene con las a los versos ok tengan compasión por el monje por favor ok ya ok entonces cualquier cosa y y vamos a hacer la práctica y todo va a salir bien estoy seguro ok gracias maestro pueden abrir su micrófono para ir saludando y saliendo gracias 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 buena semana para todos buena semana gracias namofo gracias namofo 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 gracias amofo